El Libro de los Vigilantes. Capítulo 16. Y en cuanto a la muerte de los gigantes, dondequiera que sus espíritus se separen de sus cuerpos, que su carne, que es perecedera, quede sin juicio. Así perecerán, hasta el día de la gran consumación del gran mundo. Tendrá lugar una destrucción de los vigilantes y de los impíos. Y ahora, en cuanto a los vigilantes que te han enviado a interceder por ellos, que habían estado antes en el cielo. Diles, habéis estado en el cielo, pero aún no se os habían revelado todos los misterios, y conocisteis otros sin valor, y esto lo habéis relatado a las mujeres en la dureza de vuestro corazón, y por ese misterio las mujeres y la humanidad han multiplicado los males sobre la tierra. Diles pues, no tendréis paz. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.